En Leyoa quieren más participación todavía en los presupuestos y por eso van a destinar un millón de euros para ellos, para los presupuestos abiertos del 2023. De ellos, 800.000 irán dirigidos a un proceso común, mientras que 200.000 se van a destinar al Consejo de la Infancia del Municipio. Hay una fase 1 en la que se realizan propuestas de mejora y necesidades, se pasará a un listado con 5 o 10 proyectos y luego hay una segunda fase en la que se puede votar por aquellos proyectos que más se acercan a los intereses. Lo que sí que queremos es que el vecino o la vecina de Leyoa sienta que aquello que ha votado, que aquello que ha decidido, que aquello que propuso en su día, verdaderamente va teniendo luz. Si no la ha tenido ya, en los próximos meses la va a tener y que esto también anime a seguir participando. Es una manera de sentirse también escuchado y muchas veces de explicar a la gente que hay cosas que no se pueden hacer por un motivo y que se entiende o que se puede hacer y que entonces hay que pasarlo a la segunda fase. Y en esa segunda fase ya los vecinos y vecinas podrán votar sobre propuestas ya más concretas. En esta primera, cada uno puede presentar lo que quiera, siempre basándonos un poquitín en que sean proyectos, no que mejoren lo que a mí me interesa, que sean socialmente más sostenibles. Habrá unas carpas a lo largo del municipio en las que se explicará el proceso y también será punto de recogida de aquellas propuestas. El día 15 a la mañana ambulatorio, a la tarde estará enfrente del Polideportivo Saconeta, el día 16 a la mañana enfrente a la parada de metro de Lamiaco, a la tarde en Candela Zubieta y el día 17 a la mañana en Pinueta, en Mayachar, en Bata y a la tarde en Samba.